Acá tenemos el tipo de monje externo en forma de T, como pueden ver el tapón de abajo es el caño que va por debajo del talud y que trae el agua del fondo. Ahí se le instala una T y cada 50 centímetros otra T. Entonces se va manejando el nivel del agua. Actualmente el otro lado tenemos 50, 70 centímetros y el excedente va saliendo. O sea, todo el agua que entra o que encausa la reserva de agua que está atrás nuestro va rebosando. Así también cuando queremos vaciar o cuando queremos hacer una limpieza, cuando tenemos mucha maleza y todo eso, sacamos el tapón de abajo, baja y se hace la limpieza. Como así también cuando queremos cargar los estanques, taponamos y usamos el nivel que nosotros necesitamos el nivel del agua. Este sistema es muy económico, solamente se utiliza, como pueden ver, caños del mismo grosor del que se utilizó para el caño de desagüe y una pequeña columna de hormigón que es solamente para fijar el caño, para evitar rotura por viento, por personas o animales. Entonces de esta forma se asegura. También tiene un sistema de seguridad, también se le instaló unas abrazaderas para poder ponerles bulones y reforzar la seguridad en cuanto a robo o exceso de presión. Actualmente no está taponado. Esto está en periodo de prueba. Esto fue construido en febrero, finales de febrero de este monje y está en periodo de prueba. Entonces una vez que eso ya se define, se le pone una planchuela y con los dos bulones para mayor seguridad. Este monje, este sistema monje, es recomendado si es que es cerca de la casa o si es que hay un casero o algo. ¿Por qué? Porque está afuera y cualquiera puede venir a sacar el bulón, sacar los tapones y vaciar todo el estanque y la problemática del robo de los peces. Pero si uno tiene cercana la casa, entonces, y está constantemente controlando, difícilmente ocurra el robo. Es muy fácil de armar. Es solamente encastrar los caños y el pequeño encofrador. A comparación del que vimos anteriormente, que era de mampostería, que necesitas un albañil, necesitas preparación de base, elevación, impermeabilización y revoque. Entonces, eso implica mayor costo en cuanto a materiales y maniobra. Esto es arena, cemento, triturada, varilla y armarle el encofrado. A diferencia del monje interno de material y el externo, este es más fácil de manejar. El interno muchas veces, si no tenés un puente, tenés que ingresar al agua para poder destapar. Este, a diferencia, acá mismo en seco podemos tapar o destapar. En este caso, tenemos los tapones, queremos elevar el nivel del agua, colocamos y el nivel va a subir, va a subir y va a salir por este. Entonces, vamos a tener al otro lado, un metro, un metro treinta de altura. Es la altura que va teniendo el otro lado del estanque y va saliendo el agua siempre del fondo del estanque. Eso es muy importante, que tiene que ser del fondo. ¿Por qué? Porque el agua superficial, como ya habíamos hablado, es la que tiene mejor calidad en cuanto a oxígeno, temperatura, es un agua limpia. Pero hay siempre el fondo del que tenemos que ir limpiando. En este caso, estamos enfrente de un emprendimiento comercial de gran escala. Estamos hablando de un espejo de agua de dos hectáreas, dividido en varios estanques. Y es muy importante la seguridad en el agua. Entonces, nosotros estuvimos acá cuando iniciamos varias nacientes o varios brotes de agua alrededor del estanque. Y lo que hicimos fue encaminar todito eso y canalizar en un solo canal, que sería nuestro canal de abastecimiento. Como podrán observar, es todo este canal y toda la cabecera del estanque. Capta todo el agua de las nacientes que están hacia arriba y hacia abajo. Bueno, tenemos el canal de agua y esto va a quedar como un reservorio de agua. Cuando esto está en funcionamiento, con el regulador de agua se va a elevar el nivel y esto va a tener constantemente agua y va a estar cargando los estanques. Se puso la toma de agua en el fondo. Como esta agua no va a ser de producción, va a ser un agua limpia, va a ser un agua estable. Entonces, se va a tomar el agua del fondo para la carga de los estanques. Como podrán observar, después está el caño y al otro lado el regulador de agua. Del regulador de agua se van a hacer las conexiones para la carga de los estanques. Entonces, con la misma presión del agua va a ser lo que le va a dar la presión para la carga del estanque. Siempre hay que tener la seguridad de contar con agua. Entonces, con esto lo que se hace es, en caso de suma urgencia, tenemos siempre un espejo de agua. Una de las problemáticas muy importantes a tener en cuenta a la hora de construir un estanque al lado de un arroyo o cerca de una cuenca muy pronunciada. Acá tenemos esta fuente de agua, tenemos un arroyo y allá tenemos otro arroyo. O sea, tenemos tres canales de provisionamiento de agua. En época de mucha lluvia, esto es independiente, esto no tiene problema porque está protegido por la altura misma del terreno. Pero el agua abajo, sí, ya tenemos problemas porque encausa todo lo que viene del arroyo, agua arriba y de los dos arroyos. Entonces, es muy importante tomar los datos de los pobladores, del mismo dueño, inclusive fijarse en el terreno porque siempre queda rastro de cuando hay inundaciones. Entonces, así tomar las precauciones y elevar el talud para que no haya inundación dentro del estanque. Lo que haría es meter suciedad, especies no deseadas y en todo caso cuando es muy grande la carga, inclusive puede reventar los taludes. Como podrán observar en el canal de Desagüe, van a ver las marcas que dejaron la inundación y esa da la pauta hasta donde llega el agua. Y ahí se tomó la precaución de elevar esto por lo menos un metro y medio más. Son taludes bien anchos, bien protegidos con vegetación y elevados. Es muy importante en la construcción el ancho de la corona. Porque en este caso, en esta explotación comercial, una vez que está en auge, vamos a tener que estar acarreando entre 20 a 30 bolsas de balanceado. Muchas veces es mucho más factible repartir con camioneta y dar de comer. Entonces, con este ancho de corona nos facilita tranquilamente pasar con un tractor, pasar con una camioneta o con una motocarga para dar de comer a los peces. Y también a la época de la cosecha, acercar la camioneta hasta donde está el estanque, un tanque de agua, un reservorio encima de la camioneta para hacer los traslados de peces, cosechas y manipulios. Eso te facilita mucho el trabajo. O sea, tener la accesibilidad y la seguridad del camino. Acá tenemos un claro ejemplo de lo que ayuda la vegetación en cuanto a atajar o a proteger el talud. Tenemos este estanque que se había construido en enero de este año. Están ahora en etapa de reposo, de asentamiento. Se puede notar bien cómo se está compactando la tierra, se está asentando. Pero la problemática de las grandes lluvias es la erosión. Como pueden ver, grandes huellas de agua, camino de agua, que se van formando con las lluvias grandes. Eso es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque se te va yendo material y te está quedando grieta. Por eso es muy importante, una vez culminada la construcción, la plantación de pasto por la corona y en parte del talud. Como pueden ver, está bien empastado. Y la diferencia, una parte donde no está con pastura y otra parte como está con pastura. Cómo retiene el agua y la tierra misma y los beneficios. Esto, por ejemplo, ahora hay que hacer el trabajo de relleno, cargar con piedra, cargar allá arriba. Para evitar que cada vez vaya siendo más grande. Entonces que vaya completando otra vez la corona para no tener esta pérdida de material muy grande. En cuanto a monje se refiere, tenemos distintos diseños de monje, ¿verdad? Depende mucho de la capacidad de construcción, de la capacidad de materiales, ¿verdad? Estoy moviendo el monje más chiquitito. Ahora vamos a ver otro tipo de monje, ¿verdad? Que tiene el sistema de cámara séptica. Este lleva más material, ¿verdad? Pero también la capacidad de desagote es mucho mayor. Es un monje de mampostería, ¿verdad? Con una pared en el medio divisional donde tienen los caños cada 50 centímetros para manejar el nivel del agua. Tiene la entrada por debajo a través de una rejilla, ¿verdad? Eso inunda, o sea, eleva el agua de este lado y rebosa de este lado. Una de las cámaras siempre va a estar cargada y el otro va a ser para el desagüe. Estamos hablando de una boca de 50 por 50 centímetros, ¿verdad? Con unas rejas y los caños de 200 tiene. Entonces, cuando eso está lleno, abrís todos los tapones y tenés una capacidad de descarga mucho más rápido. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.